Vamos al Comando Electoral de la Libertad Avanza, conferencia de prensa en la sede del Partido Demócrata, vamos. El candidato al diputado nacional en segundo término, Facundo Correa Llano. El candidato al diputado en primer término, Oren Parla Sur, Jorge Santini, y Alan. Gracias. A los medios, por favor. Por favor. Silencio, por favor. Le vamos a dar la palabra al presidente del Partido Demócrata, que junto con el Partido Libertario, convergen en la libertad Avanza-Mendoza. Armando Magistretti. Bueno, muy buenas noches. Con muchos ya hemos compartido algunos momentos desde esta tarde. Darles la bienvenida, darles la bienvenida a amigos también de otras agrupaciones políticas. La verdad que este triunfo de la libertad Avanza es resultado del esfuerzo que venimos haciendo desde hace varios meses atrás con la idea de levantar y de difundir las ideas de Javier Milei, que tanto ha caminado el país con una postura disruptiva. Estamos plenamente conformes con el trabajo realizado. No podemos hablar de que estamos conformes. Tenemos que tener en cuenta que estas son unas elecciones paso, pero estamos tranquilos porque los mendocinos nos han puesto de cara a las elecciones de octubre en una muy buena posición. Y no estamos conformes. Esto no es un festejo. Esto es la demostración que con un trabajo consciente y estando junto con los vecinos da su fruto. Y decimos que no es un clima de festejo en un país y en una provincia donde tenemos 40% de pobres, jóvenes que se quieren ir del país, jubilados que no les alcanza para llegar siquiera a la primera quincena del mes. Pero sí estamos conformes porque es una plataforma también para terminar acá en la provincia de Mendoza con un modo de hacer política caudillesca del cornejismo que se presenta nuevamente en las elecciones. Las demostraciones que hemos tenido a lo largo y a lo ancho de la provincia por parte de los mendocinos nos alientan a seguir en este trabajo. Así que bueno, yo por mi parte nada más, darle las gracias por haber venido a nuestra casa y voy a pasarle el micrófono a José Cavillia. Buenas noches a todos. Ante todo, agradecer a los electores que permitieron una jornada cívica en paz y armonía. Muy optimistas, muy optimistas por los resultados obtenidos porque hoy la ciudadanía convalidó una nueva idea, una nueva forma de hacer política que nosotros abrazamos desde el principio. Somos un partido político reciente. Aunado a la experiencia del Partido Demócrata, decidimos enfrentar esta batalla y estamos muy optimistas por los resultados. Muchas gracias. Ahora toma la palabra el presidente del Partido Demócrata Nacional, Carlos Walter. Buenas noches. Agradeciendo a todos los medios que han tenido la delicadeza de acompañarnos, quiero aprovecharlos a ellos para transmitir en primer lugar un agradecimiento profundo a toda la militancia que a lo largo y a lo ancho de la provincia han hecho posible este realmente impresionante éxito que hemos tenido la Libertad Avanza en la provincia de Mendoza. Gracias por el esfuerzo porque ha sido una jornada realmente difícil por los problemas que hemos tenido con las boletas. Hubo una campaña orquestada para romper las boletas en las aulas. Hubo una campaña orquestada para robar las boletas, como hemos visto lamentablemente un grupo de chicos de una agrupación política que ha participado en este acto eleccionario levantando en TikTok cómo destrozaban las boletas de nuestra alianza. Pero le hemos dado un verdadero ejemplo de que somos respetuosos, concurrimos al comicio y lo ganamos. ¡Trabajando y aceptando! ¡Para subsidiarios al comicio y aceptando! ¡Trabajando y aceptando! ¡Para subsidiarios al comicio y aceptando! ¡Para subsidiarios al comicio y aceptando! Quiero ser breve, quiero ratificar lo que dijo José recién en cuanto a nuestro agradecimiento, por supuesto, a quienes nos votaron y también saludar a quienes no lo hicieron, pero que hemos vivido una jornada democrática que realmente nos enaltece a los mendocinos y salvo estas excepciones que hemos señalado, estamos muy contentos de dar una demostración cívica ante toda la República. Y como demócrata, como presidente del Partido Demócrata Nacional, que hace más de un año y medio tomamos la decisión, antes de que se tomara la decisión, valga la redundancia, de Javier Milei, de registrar su candidatura, el partido adelantó que si él lo concretaba, los demócratas íbamos a poner la estructura nacional al servicio porque creíamos que realmente esto le significaba al país una posibilidad real de cambio. Y esto es lo que ha sucedido. Y nos sentimos orgullosos de que el Partido Demócrata Nacional haya encabezado ese movimiento y que hoy estemos dándole al país y fundamentalmente a los jóvenes una oportunidad de cambio, una oportunidad para desarrollarse y para poder entre todos combatir la inseguridad, combatir la pobreza que tanto nos aflige. Gracias nuevamente a todos los que nos han ayudado y de aquí en más tenemos 60 días, no solamente para ratificar este resultado, sino para hacer que estos guarismos sean superiores en la elección de los próximos días. Muchas gracias y nuevamente... ¡Alto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a ordenarnos de la siguiente manera, por favor. Para los medios de comunicación, para los medios de comunicación es una pregunta, ¿a qué medio pertenece su nombre y a qué candidato quieren preguntarle? Pueden hablar con Mercedes Facundo Correallano, con Jorge Santilli. Adelante, por favor. Por favor, antes de hablar y hacer las preguntas, me piden el micrófono, así se escucha para todos los medios. Tenemos a ambos lados, sí, micrófono. Adelante. ¿Qué medio va primero? Guillermo Flores, de Radio Mitre. Adelante. ¿Se comunicaron con Javier... Javier Milei se comunicó con ustedes o ustedes con él? No hemos tenido un contacto directo, solamente le hemos enviado en nombre de la Alianza de Mendoza, nuestro saludo, nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado y también comentándole nuestra satisfacción por el resultado en la provincia de Mendoza, que le dijimos cuando lo despedimos el sábado en el aeropuerto, que desde Mendoza le adelantábamos que iba a tener un triunfo rotundo con un guarismo que iba a ser quizás uno de los más altos de la República. Cosa que se ha concretado hoy. Me piden la palabra de Mercedes Correa Llano. De Mercedes Llano y de Facundo Correa Llano. Vamos, adelante Mecho, unas palabras tuyas, por favor. Bueno, en primer lugar, reiterar la profunda gratitud hacia todos los fiscales de nuestro partido y principalmente hacia todos los ciudadanos voluntarios, que gracias a su participación hemos podido garantizar la fiscalización de este comicio y también agradecer, por supuesto, a los electores y a todos los aquí presentes. Hoy, los resultados de Mendoza nos están demostrando que nuestra provincia despertó, que nuestra provincia le dijo basta al populismo kirchnerista y basta al populismo cornejista. Le dijo basta. ¡Viva la libertad, carajos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajos! ¡Viva! Hoy, Mendoza, la provincia que ha sido cuna de la libertad, es un ejemplo de este proyecto de renovación radical que viene a marcar un antes y un después. Un punto de inflexión histórica que marca un cambio cultural. Un cambio de valores, un cambio de principio, un cambio de liderazgo. Hoy, la ciudadanía mendocina ha depositado su confianza en un hombre que está impulsando un proyecto liberal, un hombre firme, un hombre determinado, un hombre de convicciones, un hombre con coraje y valentía que viene a impulsar los cambios profundos que necesita nuestra provincia, nuestro país, para sacarnos de esta decadencia moral, política y económica en el que no ha asumido el flagelo del populismo tanto kirchnerista como radical. Así que estamos ante un cambio de época y agradecemos a la ciudadanía por haber depositado su confianza en nosotros y nosotros con gran responsabilidad y con profundo compromiso asumimos este gran desafío de reconducir a la Argentina por el camino del liberalismo que es el único camino que supo transformar a nuestro país en una potencia. ¡Gracias! 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 Una pregunta para usted. Escuchamos ahora la palabra de Facundo Correa Llano. Bueno, voy a tratar de ser breve, creo que no me quedó mucho para decir. Primero que nada, agradecer, bueno, como dijo Mechi, los cientos de voluntarios que han participado en esta elección, que han dejado todo, porque ha sido muy difícil, la verdad que ha sido muy difícil la reposición de boletas con todos los voluntarios que hemos, gente nueva, gente sin experiencia, gente que ha hecho esto porque realmente lo siente y porque realmente ve en esto una forma de generar un cambio y una transformación. Vemos que una Argentina distinta es posible, de que sí hay futuro para los jóvenes y que ese futuro es la libertad avanza. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de los medios de comunicación, por favor, después escuchamos a Jorgito Santilli. Marisol Venegas para Canal 7. Quería saber por qué fuerza política ha orquestado lo que le ha ocurrido con las boletas y con qué objetivo creen se ha hecho esto. Están en las redes, no puedo identificarlos con un signo partidario, pero claramente si lo ven al video, es marcado el interés en destruir la posibilidad de que Milley fuera exitoso y señalan otras boletas que estaban en la mesa. Lo han hecho dentro de un cuarto oscuro con una manifestación de militancia, de una militancia, por supuesto, muy mal entendida y que es un muy mal ejemplo para la gente joven. Bueno, a lo mejor, como se ve la persona que lo hace, seguramente lo podrán identificar. Seguimos con más preguntas, sitio Andino. Pregunta para Pablo Segura, sitio Andino. Pregunta para Mercedes Llano. Dos preguntas. Primero, preguntarte por la visita a Omar de Marchi. ¿Qué sensaciones tienen? ¿Qué sensaciones tienen sobre la visita a Omar de Marchi? ¿Qué significa para ustedes? Y segundo, consultarte Mercedes sobre un tuit que acaba de tuitear Federico Chapeta, que te califica como una oportunista. En primer lugar, agradecemos la visita a Omar de Marchi. Para nosotros es muy grata su presencia y tiene un gran significado. En primer lugar, porque nos une una alianza electoral en el orden provincial y principalmente porque nos une un gran objetivo, que es el de desterrar el autoritarismo de la provincia de Mendoza. En cuanto a los dichos de Chapeta, nosotros somos un equipo al que nos unen las ideas. No somos ni una banda, ni un equipo al que nos une la apetencia por los cargos y al que nos une una visión de la política, como sucede en el caso de Cambiemos, que vea la política como negocio. Nosotros la vemos como servicio. Grandes diferencias nos distancian de índole ética y moral. Dígame si no son oportunistas ellos que han cooptado la justicia todos los órganos de Contralor que se resisten a que investiguen las declaraciones patrimoniales. Dígame quiénes son oportunistas. Aquellos que hacen campaña electoral con los fondos públicos o nosotros que la hacemos de nuestro bolsillo.